viendo que el mando está frente a doris y le estaría pidiendo perdón donde ésta piensa que éste supuestamente la abandonó también veremos que lucas estaría regresando a la casa de sus padres pero éste no llegó solo llegó acompañado de sandra también veremos que rebeca estaría discutiendo con santiago y le estaría diciendo que es un estúpido pero vemos que elena estaría escuchando todo lo que le estaría diciendo rebeca santiago ya que éste estaría desmascarando la realidad de rebeca también veremos que angeli estaría entregándose en el amor con josé emilio en un río así que sin más preámbulo para no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal